Gocho, Tom, Tom, L.P.D. ¡Dale! Maquina, maquilla, el don de esquina Como ronque fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tiras y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si al buster te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen, mami, que esta noche